Se sabe que a mediados de los años 70, Luis Carmilema llevaba un buen tiempo siendo trompetista de un reconocido mariachi, hasta que el mismo Humberto Maldonado, propietario del sello Latitud Cero. Lo reconoció por su talento y lo invitó a formar parte de la orquesta Los Brillantes del Ecuador, en cuyo tiempo se estaban conformando. Sus integrantes, de entre muchos otros que lo conformaron, podremos mencionar los oficiales, cuyos nombres aparecen en sus discos. Maestros como Vladimir Lara, Galo Romero, Carlos Pastrano, Luis Alberto Gualotto, Pablo Calvache, Alejandro Mena, Hugo Muñoz, Adolfo Morales, Gustavo Sánchez, Jorge Villasís, Julio Castillo, Wilfrido Flores y como directores, Luis Carmilema, Ernesto Musso y Luis Morán. Con dicha orquesta grabarían varios discos. Son los siguientes en orden cronológico. San Juanitos Pachangueros, sello novedades del año 1989, el cual incluía varios temas del cayambeño Luis Alberto Morán, tales como Plato de Cuy, Chibirito Negro y Piedrita Blanca del Río. Magolita, sello Latitud 0, del año 1989. Aquí se repiten algunos temas del LP San Juanitos Pachangueros, como el mismo título de San Juanitos Pachangueros, y Agua de Veneno. Cabe recalcar que destacan como éxitos principales las dos obras del maestro Luis Payo, El Rasca Bonito, y Magolita, que lleva el mismo título del álbum. Otra anécdota es que el tema Magolita no es más que el tema de los hermanos Payo, Sentimiento Inbabureño. Pero es Luis Alberto Morán quien pone la letra a esta canción instrumental y la vuelve un hit de fin de los años 80. Disco de Oro, Luis Morán y los Brillantes del Ecuador, del año 1989, realizado por Producciones Zapata. Gracias al éxito del disco anterior, especialmente por los éxitos Magolita y El Rasca Bonito, Luis Alberto Morán decide trabajar en conjunto con los Brillantes del Ecuador. Es aquí cuando la cumbre de la fama llega para ambos artistas, ya que podemos apreciar canciones que siguen sonando incluso hasta estos días. Temas como Juraste Quererme, Plato de Cuy, Chibirito Negro, sin duda alguna un disco que rompió récords de ventas en sus tiempos. Luis Morán y los Brillantes del Ecuador, del año 1991, sello Producciones Zapata y Notas del Corazón, sí, dos sellos. Es un poco extraño, ya que el sello Notas del Corazón es de propiedad de Luis Alberto Morán y está impreso en sus carátulas. Al contrario del prensaje del disco interno, es Producciones Zapata quien se encargó de su fabricación. En este disco también se interpretan hits que se siguen escuchando hasta nuestros días. Éxitos como Pica Flor, Marujita, Quiteñita de Mi Amor En el tracklist de este disco, vemos impreso el tema B1 como Susana. El hit de Rockstar, de Jaime Toaza. Lamentablemente esto resulta un error de tipeo. Sin embargo, sólo de imaginarnos la versión de Susana, interpretado por Luis Morán y los Brillantes, emociona bastante. Soy Solterito, volumen 5, del sello Latitud Cero, año de 1991. En este LP tenemos otros hits del momento, como Anita, del Grupo Dimensión. Lágrimas de Amor, de Digna Isabel. Pasito Tum Tum, del Grupo Juventud del Valle. Y el primer y único mosaico que grabaría la orquesta en discos de larga duración. Para los últimos dos don't play, vale la pena rescatar la siguiente anécdota. Cuando don Humberto Maldonado le propone que grabe un LP exclusivamente de Luis Carmilema, que se llamara Luis Carmilema y su sonorita. Don Luis le preguntó, ¿Quiénes van a tocar conmigo? ¿Quién va a ser la sonorita que usted propone? A lo que don Humberto Maldonado le contestó, Pues les ponemos a los mismos brillantes. Y así es como se produce el LP Luis Carmilema y su sonorita. Álbum Cholita, del año 1992, del sello Latitud Cero. Los sanjuanitos son éxitos de dicha producción, encabezando el tema Unamuncho. Corazón entristecido, y chamizas. El tema Unamuncho, también es el famoso hit de la década del 2000, Camino a España, interpretado por Lolita Echeverría. Aunque su primera versión es de un disco de 45 revoluciones del sello Musa, interpretado por Margot Rosero y el conjunto de Polivio Mayorga. Esta primera versión fue la que don Humberto Maldonado propone para el primer LP de Luis Carmilema, y para la grabación del tema Camino a España, introduciendo su letra. Tal fue el éxito de Unamuncho, que llegó hasta México, conocida como la Cumbia del Arenal. Esto por la animación que incluye en el tema, la cual saluda al barrio del Arenal, en la parroquia de Tumbaco, en Quito. Allá mi gente del Arenal, con cariño, y para finalizar, Luis Carmilema y su sonorita volumen 2. Este es el único long play que podemos encontrar en formato de disco compacto, el cual incluye éxitos como el transporte, los comuneros, y Candela Tropical. Otro trabajo en disco compacto que podemos encontrar, es la recopilación de éxitos, fabricado por Producciones Zapata, del disco de oro de Los Brillantes del Ecuador, con Luis Morán. ¡Voy a tesoro! Además, otro título bajo el sello Novedades, de Los Brillantes y Luis Morán, el cual lleva por título 16 éxitos bailables. ¡Vamos avanzando, Luchito Morán! Este disco compacto incluye todo el disco de San Juanitos Pachangueros, pero remasterizado. Y cuatro temas adicionales de Luis Morán con Osvaldo Wallo. Posterior a esto, la Orquesta de Los Brillantes del Ecuador continuó con presentaciones y producciones independientes de discos compactos. Bajo la dirección del maestro pianista Luis Alberto Gualotto. Los podemos encontrar en Facebook para contratarlos y poder disfrutar de su excelente música. Te saluda John Henry Eche, desde la Musicoteca Ecuador. Musicotecaecuador.blogspot.com Síguenos en Facebook. Si te gustó el tema, no olvides dar like y compartirlo con tus amigos.